De las montañas a alma, así fluye tu amor en mí, solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti haceré, feliz estoy que estás en mí, de ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Porque hay tantas variaciones, ¿verdad? Estebanía, por la confesión de su fe en el Señor Cristo, y en esta noche te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu. Aleluya, mi vida es Cristo, Aleluya, Jesús es mi todo. La verdad es que estoy muy emocionado. Muy emocionado. Eso es todo, jóvenes, y en el toque a esta niña tan preciosa, también la conocemos de Bocala Grande, cuando llegó y escuchando esas palabras, esto es solo una motivación. Desde un joven, al lado de Cristo, llena nuestros corazones. Entonces, Valentina, un día consiste esa fe en el Señor Cristo, y por esa razón, por esa fe en el, hoy ya bautizamos en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu. Amén. 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 Mirando también desde los lados del Chaco No es el Chaco y lo invitamos Pero es un futuro por allá Y Hannah dice esta noche Yo sé que el deseo de todos ellos Es que usted sea una mujer de Dios Más que todo Y por la vida que hemos visto El crecimiento tuyo Durante su vida Y por la profesión de su fe Y en esta noche Te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y de los Espíritos ¡Gracias! 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 Como Samuel dijo, la mayoría de la iglesia aquí en Uruguay no conocen a Lina Campos pero los que han tenido contacto con ellos son los de Google, más que todo Google Grande, pero... y hace un tiempo yo fuimos a Google Grande para charlar con Lina y tengo que decir que desde los primeros países que yo había visto a Lina y esta última vez que fuimos hace un tiempito a hablar con ella sobre su deseo de hacerse bautizar una de las cosas que me impactó fue unas palabras de ella, es que yo amo a mi Jesucristo y ella nos dijo estas varias veces yo amo a mi Jesucristo y Lina en esta noche por esta confección de su fe te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y así declararé eres Rey de los cielos, eterno Dios exaltado por siempre, Jesús Señor tú gobiernas en toda la creación oh Cordero inmolado eres Señor oh Cordero inmolado oh Cordero inmolado no 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 Cierto, desde que sus papás llegaron acá, él no existía Su mamá luego quedó embarazada, luego nació Y imagínense ahora estar de bautizo Esas palabras de don Josué También me comodieron mucho, me quiero bautizar porque amo al Señor Y escuchar esas palabras de un joven es un aliciente para nosotros Pero sí para cualquier persona aquí esta noche Entonces mi amado Josué Mi amado Josué Mi amado Josué Por esa comprensión del texto Y que fue hoy además pública Te quedemos bautizado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi lips shall praise you My great Redeemer My heart will worship Almighty Savior You take all my guilt away Turn the darkest night to brightest day You are the restorer of my soul My lips shall praise you Bueno este es otro joven cierto, otro hijo en la iglesia Otro jovencito que amamos todos nosotros Yo solo estoy asumbrado porque creo que por primera vez lo escuché hablar hoy No sabía que tenías el voz a vos tan impresionante Entonces también igual que Josué Este es uno de esos muchachos que te alientan a seguir a Cristo Esa comprensión tan clara y tan sencilla De su relación con el Señor Nos motiva, cierto, nos alienta a seguir al Señor Además que ese hijo de una gran persona que amó mucho Mi papá, Johnny Entonces mi querido Daniel Por esa fe que hoy además hiciste pública Y dijiste a todos que tenías una relación con el Señor y que no van a ser Por esa misma fe Te abrazamos en el nombre del Padre, del Padre y del Espíritu Santo Dios Solo importas tú Eres todo tú La razón La luz Dios 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 Te adoro a ti Pues no encontraré Jamás No hay como tú No hay como tú ¡Gracias!